En Buenos Aires se están realizando una serie de talleres a nivel institucional y de participación ciudadana, con el fin de actualizar el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local. El Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local venció el año pasado, en diciembre, y ha sido uno de los objetivos de la administración actual, de la alcaldesa, actualizar todas las herramientas de planificación. Hemos iniciado ya desde antes de septiembre, más o menos, hemos iniciado un proceso de talleres a nivel institucional para la evaluación del plan que ya perdió su vigencia, y hemos iniciado también un proceso de talleres de participación ciudadana. Este Plan Cantonal está dividido en seis campos. Actualmente hemos estado ya en varios distritos, compartiendo con la ciudadanía sobre el Plan Cantonal, cuáles son sus ejes estratégicos, que son seis, tiene que ver con el desarrollo económico local, tiene que ver con la parte de gestión territorial, con la parte de desarrollo social y cultural, infraestructura, participación ciudadana y gestión ambiental. Son los cinco ejes estratégicos que se abordan en el Plan Cantonal de Desarrollo Humano Local, y hemos estado abriendo estos espacios directamente en los distritos, para que haya más oportunidad de los habitantes en ser parte de este proceso. Durante esta semana, realizaron talleres en zonas como Changena y Violey. Para la semana del 28 al 31 de octubre, visitarán comunidades indígenas del cantón. Es una herramienta de planificación, que por ley hay que construirlo con participación ciudadana, para una visión de 10 años, de lo que va a ser el desarrollo del cantón en 10 años. Es muy importante porque además es una herramienta para las instituciones, para la planificación a nivel de cada institución. Y es importante también porque es la oportunidad que tiene la ciudadanía de ir a exponer su opinión, sus necesidades, para establecer programas, proyectos que se visualicen a estos 10 años plazo. Según la encargada, en la página de la Municipalidad Bonaerense, se pueden encontrar las fechas de las visitas a las zonas para los talleres. Hemos tenido mucho apoyo. Parte del equipo técnico es los síndicos y presidentes de las asociaciones de desarrollo. Ellos están informados de todo. De hecho, también ellos son parte de la divulgación de esta construcción del plan. Pero en la página de la Municipalidad pueden encontrar el calendario con las fechas de todos los talleres que se están desarrollando. Este proceso termina hasta el 31 de octubre. Cualquier persona tiene la posibilidad de participar en cualquier taller, independientemente del distrito en el que estén. Si yo estoy en el distrito de Santa Marta y no logré ir a los talleres de Santa Marta, yo puedo ir, por ejemplo, al distrito de Buenos Aires o a Changena o puedo ir también al distrito de Boruca. Hay posibilidades para que puedan participar en los talleres. El proceso concluye el 31 de octubre.